Shabbat Shalom desde Horizon City Lakeway los saluda su amiga su hermana en el Mesías Yeshua Iber González aquí enseñándoles miren yo yo hago el jala y ahorita miren nos comimos todo eso en la noche lo lo preparé no lo tapé eso se me hizo poquito poquito lo tengo que tapar verdad para que no se me haga duro Baruch Hashem y miren aquí estoy enseñándoles mi mesa de Shabbat Baruch Hashem aquí ya ya se nos acabaron las velitas anoche aquí estuve no he podido grabar porque el teléfono no me ha servido muy bien pero este teléfono me lo acaba de regalar mi hijo era de él pero parece ser que el eterno me ha bendecido con este teléfono que parece que sí funciona bien Baruch Hashem le damos la honra la gloria la alabanza le damos gracias a todos aquellos que que nos acompañan en el canal de 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 YouTube aquí tenemos la la Torah Baruch Hashem la tocamos ya mero empezamos aquí Javdala el rabino ahorita ya hizo Javdala por el canal pero aquí dice la tradición que se vean las primeras estrellas en el cielo miren está el sol o no todavía ahorita todavía yo no puedo prender la vela de de Javdala aquí ya la tengo yo yo lista pero ya se acabó ahorita el servicio en vivo ahorita voy a tratar voy a tratar de seguir estudiando la Torah y vamos a preparar las cosas aquí ahorita más tarde estos son los que se usan para Javdala son las especias que se huelen miren la que nos recuerda la segunda venida del mesías cuando no se tiene la vela trenzada de seis la que es azul con blanca según jabat se pueden usar dos velas kosher estas son las que usó yo dos velas kosher vienen siendo como estas de aquí estas son las que se usan si no tienes otras pues usa las que tengas verdad pero es recomendable que se usen esas pues le doy gracias a todos los que me han estado acompañando ahorita todavía ya miren que hermoso se ve y este dándole gracias a todos estoy viendo que que poco a poco el eterno me ha bendecido con personas que me están viendo mi canal y le agradezco al eterno por 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 eso gracias a la honra y la gloria de él también bendiciones a todos los hermanos en el mesías y a todos los hermanos a todas las a todos mis amistades mi familia que me esté viendo a todos los los que nos nos escapamos a la calle a ver a ver qué es lo que tiran las 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 tiendas que se le llama damster diving el señor les bendiga no siga supliendo lo que es necesario a mí me acaba de suplir esos cuadros que están ahí arriba miren esas de los fotos las que están atrás de las januquías es el todavía le tengo que poner mis 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 pictures míos y también estos estos también me los suplió gracias al eterno ahí ya tienen nuestros ahí ya tiene nuestros pictures cuando estamos haciendo shabbat este bendito sea el eterno miren eso fue lo que me acaba de suplir eso también me lo suplió pero ya hace tiempo este es de un cuadro de un cuadro que estaba roto afuera del kirkland y éste también estaba fuera de kirkland sólo que me hizo mi esposo fue que nos trajimos este y del otro cuadro quebrado le quitamos el de este y lo pegó aquí atrás así se ve miren qué bonito para aquellos que que también restauran las cosas que nos encontramos lo que tiran el fuera de las tiendas esto es de kirkland últimamente también esta mesita también es de kirkland nuevecita ustedes saben que todo lo que nos encontramos afuera de las tiendas está nuevecita este tenía que así uno yo te que le hicieron mi esposo le puso el el cótel ese el como un bondo y lo lo elijo y miren la pintamos otra vez y miren qué bien quedó y nuevecita están estos están nuevecita esos también estaban afuera del kirkland y la única diferencia es de lo único era que de que la la esquina está rota nada más de ahí por eso lo tiraron en kirkland que sigan tirando no le hace yo voy por ellos yo me lo traigo yo a ver qué le pongo allí pero mientras lo puse así hasta las mesusas del de la casa se ven hermosas pero así así me ha bendecido el eterno que que hermoso mire le doy gracias al al eterno por todo por todo y este lo que me ha dado muchos de ustedes he visto estos platos ya muchos tenemos estos platos gracias al eterno este lo vamos a poner al ratito que hagamos a shabuato lo vamos a poner aquí y aquí ya vamos a tener el de shabat y el de shabuato so le doy gracias a todos y este vamos a estar vamos a estar a más tarde a ver si puedo grabar otra vez miren esto mi mamá me me lo dio y dijo toma ponlo en la mesa de shabat como ofrenda al eterno allí lo pusimos y y también pusimos esta como ofrenda la pusimos aquí como ofrenda al eterno y este cada fin de semana trato de comprarle sus flores frescas esta semana no compré pero me encontré esta la sacaron en home depo ya iba para para la basura sino que le pregunté al muchacho si la podía reciclar y me dijo que agarrara lo que quisieras o agarre eso o sean miren ahí está todavía el precio y tenía muchas hojas secas aquí sola limpia y me la traje eso para la honra del eterno ahí está la tora y la semana que entra hay que no hacernos flojos tenemos que comprar flores frescas para él que nos cuente que nos cueste el mandamiento para traerle una ofrenda de gratitud así como le traje eso es lo que se le quema la masa cuando estamos haciendo el jala esto sí el señor me ha bendecido también mis manos para hacerle arte hebreo barujashem eso lo hice la sierva del eterno y gonzález aquí está cuando quemó la la harina como ofrenda a él más que aquí ya le comimos todos y salió muy rico le doy gracias a todos por ver el señor les bendiga a ver si me quiere funcionar el teléfono más tarde para poder grabar en vivo las oraciones de javdala a todos a todos los que me está viendo a los que ya se les oscureció ya tienen las estrellas las tres estrellas fuera shabu a toba aquí todavía nos falta bastante shalom desde lakeway horizon city su hermana su amiga y ve gonzález su familia mi esposo te amo mi amor dios te bendiga shabu a toba mis hijos i love you guys shabu a toba shabu a toba shabu a toba shabu a toba shabu a toba